Tus ojitos bonitos, una belleza natural Que no se compara con nadie más Además eres tan dulce Me gusta como tú me besas Me llevas hoy hasta las estrellas Te quiero mi bella princesa No existe ninguna estrella Que brilla como tus ojos Te quiero mi bella princesa Te quiero mi princesa chula Quiero que sepas que tú eres la dueña de mi cora Te entrego mi cora con miles de rosas y besos Me encanta demasiado cuando me dices te amo Porque yo a ti te amo más que mi vida Tú eres mi sol de cada día La estrella de cada noche Sin ti mi vida no es de maravilla Ahora mi vida es de todo color de rosa Porque yo te tengo junto a mi lado Tú eres el oxígeno que respiro cada segundo cada minuto Me siento con superpoderes porque tú me eleves Contigo no existen en días tristes Escribiré tu nombre junto a mí o en el cielo Pero eres mi cielo bello Me gusta como tú me besas Me llevas hoy hasta las estrellas Te quiero mi bella princesa No existe ninguna estrella Que brilla como tus ojos Te quiero mi bella princesa Besa tus lindos labios de color a rosa Lo más hermoso XO Soy tu osito Te protegeré entre mis brazos Cierro los ojos Veo tu carita hermosa Tú es la más hermosa Entre todas estas morras Caminar contigo de la mano Es lo más maravilloso Que un oro de diamante Amarte Besarte abajo de la luna Como tú no existe ninguna Tú eres única Me siento muy afortunada por encontrarte Ahora quiero que sepas Que te amo miles de veces Y millones de veces Si un día faltas en mi vida Te juro que mi vida No tendría sentido en mi vida Tú eres mi alegría de cada día Tú eres la razón Por eso tengo el corazón Más morado que el corazón morado De emoji Te amando miles de rosas De emoji por Whatsapp Tú eres la única que texteo por mi Whatsapp Aunque otras dicen Whatsapp No dejo pasar Porque te respeto Porque contigo quiero estar para siempre Contigo para siempre Baby girl Tus ojitos bonitos Una belleza natural Que no se compara con nadie más Además eres tan dulce Me gusta como tú me besas Me llevas hoy hasta las estrellas Te quiero mi bella princesa No existe ninguna estrella Que brilla como tus ojos Te quiero mi bella princesa I love you girl Mr. Rabbi Sive for life Felix Gomez selber called pride A serie de quebrilla professional A serie de quebrilla A serie de quebrilla Y 좀�рах A serie de quebrilla No existe una estrella